Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos. ¿Qué les parece si hoy les enseño a preparar un exquisito fricassé de cerdo para recibir el nuevo año? Y la buena noticia es que en este 2020 podrán decirle adiós a los problemas digestivos, a los malestares estomacales y nada les caerá pesado gracias a Super Aldiges de Droguería Inti, que es el mejor antiácido y refrescante, porque la vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Por eso los invito a que se queden conmigo, porque ya mismo comenzaré a preparar este delicioso fricassé de cerdo. Y lo primero que tenemos que hacer es remojar el chuño previamente lavado en agua por toda una noche. Pasado este tiempo, le retiramos la piel, lo ponemos adentro de una cacerola con agua, agregamos sal y lo dejamos cocinar por 15 minutos. Después lo colamos y lo reservamos. Al mote pelado lo colocamos en otra cacerola con abundante agua, lo dejamos cocinar por 3 horas y cuando esté suave lo reservamos. Aquí tengo 2 kilogramos de carne de cerdo, le ponemos ajo molido, sal, pimienta, comino y con todos estos condimentos dejamos que la carne repose en heladera por 2 o 3 horas. También debemos colocar las vainas de ají amarillo previamente lavadas en agua hirviendo y las dejamos cocinar por 10 minutos. De esta manera será más fácil retirarles las semillas y la piel. Les agregamos un poco de agua, ajo, comino, pimienta, las procesamos o licuamos y vertemos la preparación en cuarta taza de aceite. Mezclamos continuamente por 5 minutos y cuando esté listo lo reservamos. Colocamos adentro de una cacerola con agua hirviendo 1 kg de hueso de cerdo, un concentrado de costilla y dejamos cocinar por 30 minutos. Pasado este tiempo añadimos el ají amarillo molido y frito, la carne de cerdo condimentada, un ramito de hierbabuena amarrado con cordel de algodón y dejamos cocinar todo por 30 minutos. Pasado este tiempo agregamos una cucharadita de palillo para intensificar el color, rectificamos la sal, retiramos un poco de caldo, lo vertemos encima de una taza de mote cocido, lo procesamos o licuamos, retiramos la hierbabuena, incorporamos el mote procesado para que el caldo se espese y lo dejamos cocinar por 30 minutos más o hasta que el cerdo esté suave. Pasado este tiempo podrán disfrutar de un delicioso fricassé de cerdo, el cual es uno de los platos más exquisitos y solicitados de la gastronomía boliviana. ¡Buen apetito! Y ya lo saben, en este 2020 nada les caerá pesado gracias a Super Aldigens, de droguería Inti, el mejor antiácido y refrescante, porque la vida no consiste simplemente en vivir, sino en sentirse bien. ¡Feliz año nuevo y conmigo serás una próxima! ¡Chao, chao!